El tema de hoy se llama El buen encuentro, no es el buen fin, es el buen encuentro Y este buen encuentro lo tomé de una escritura que el Espíritu Santo puso en mi corazón estando en Puebla Quiero llevarlos a Génesis 24, vamos a leer algunas porciones de las escrituras Y quiero empezarles a decir algunas cosas de este capítulo, es muy interesante Si tienes tiempo, léelo despacio para que veas la riqueza y el tesoro que hay No solo este capítulo, sino la Biblia Y en el capítulo 24 de Génesis, voy a empezar con algo que me llamó tanto la atención Cuando Abraham está allá, tiene su hijo Isaac, acaba de morir su esposa Sara Y está él viendo que sigue para su hijo, cual es el plan Su hijo tiene aproximadamente 40 años de edad, ya y no se ha casado Y Abraham siempre estaba soñando con la promesa que iba a tener una descendencia como las estrellas de los cielos Del versículo 7 al 8 del capítulo 24 dice Dios, el Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la parentela mía de mi tierra Y me habló y me juró diciendo A tu descendencia daré esta tierra Él enviará a su ángel delante de ti Está hablando con un siervo Con una persona que lo está enviando a buscar esposa para su hijo Isaac Y le dice, él Él enviará a su ángel delante de ti Y tú traerás de allá mujer para mi hijo Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti Serás libre de este mi juramento Léelo bien al final Solamente que no vuelvas allá a mi hijo Esa fue la petición de Abraham Le está diciendo Quiero que vayas a la tierra de mi parentela ¿De dónde salió Abraham? De Mesopotamia, de Ur Era una ciudad llena de idolatría Era una ciudad muy parecida tal vez a Sodoma y Gomorra Muy probablemente Y sale de ahí porque Dios le habló a Abraham Y salió sin saber a dónde iba Pero Abraham tenía un oído que podía oír y caminar con Dios Y cuando ya está ahora en la tierra de Caná La que hoy están disputando allá en Israel Una tierra que Dios le dio a Israel Está él ahí y le está diciendo a su siervo Vas a ir a Mesopotamia Vas a buscar entre mi familia Una parienta que venga del linaje mío Y la traes Si quiere venir, qué bueno Y si no quiere venir, está entendido No hay problema Pero no permitas que mi hijo regrese a esa tierra Es decir, no me escojas una mujer que no sea de este linaje Así bien clarito No vuelvas allá a mi hijo Este es un proyecto que Dios tenía Está preparando un encuentro Dios trae un proyecto Luego viene la forma en que Dios trabaja Prepara a este damaseno A este siervo Que es un tipo del Espíritu Santo Si me permiten, quiero usarlo así de esa manera Este siervo es un tipo del Espíritu Santo Que le está haciendo un acuerdo entre Abraham Y el Espíritu Santo Entre Dios y el Espíritu Santo Están poniéndose de acuerdo Para buscarle al hijo Una novia El hijo en este caso es Isaac Pero para entenderlo El hijo es Jesucristo Y está buscando una novia Y la novia Somos nosotros No quiere una novia Mesopotámica Enredada por ahí Quiere una que trae linaje Versículos del 10 al 12 Dice lo siguiente El criado Fíjate lo que hace este criado Tomó 10 camellos De los camellos de su Señor Y se fue tomando toda clase de regalos Escogidos de su Señor Y puestos en camino Llegó a Mesopotamia A la ciudad de Nacor Nacor es pariente de Noé Viene de esa línea E hizo arrodillar los camellos Fuera de la ciudad Junto a un pozo de agua A la hora de la tarde La hora en que salen las doncellas por agua Y dijo al Señor Aquí es interesante Como más adelante Si tú lees el capítulo Te das cuenta Como este siervo Habla del corazón Es una oración secreta Y necesita una provisión Quiere llevar provisión A la futura esposa Y dice aquí que Dice aquí que habló Y dice Oh Señor Dios de mi Señor Abraham Dame te ruego El tener hoy Buen encuentro Puedes decir conmigo Hoy Quiero un buen encuentro Amén Un buen encuentro Dame hoy el tener Un buen encuentro Y haz misericordia Con mi Señor Abraham Bien Pues ahí está Prepara diez camellos Imagínate todas las cosas Que tenía Abraham Era un hombre riquísimo Dice el capítulo 13 De Génesis Y está llenando Sus camellos Cada camello Lo llenó con ropas Con telas Con joyas Con perfumes Con especies Con muchas riquezas Cada camello Lo tenía Y para poderlo entender bien Es como Dios Los envió al Espíritu Santo Con tantas riquezas Las envió a su novia A la iglesia Las envió a ti y a mí Y tú no sabes Vamos La novia En este caso No sabía Que había todo un proyecto Que Dios tenía No sabía la novia Del futuro Novio Isaac Que su suegro Que Abraham Iba a tener una provisión De diez camellos No solo eso Solo como muestra Era nomás como Que te puedo decir Como una pequeña muestrecita De todos los tesoros Que tenía Abraham En su territorio En su haber Solo mandó Esos diez camellos Como evidencia Y dice aquí Que hace una petición secreta Este damaseno Este siervo Este es el tipo Del Espíritu Santo Que dice en el versículo 14 Sea pues Que la doncella Quien yo le dijere Baja tu cántaro Te ruego Para que yo beba Y ella respondiere Bebe Y también daré De beber a tus camellos Que sea esta La que tú has Destinado Para tu siervo Isaac Y en esto Y en esto conoceré El Espíritu Santo A esta mujer Tanques Tan que es pipa Están cargados Es ahí en el secreto Es decir así Y tan pronto Y terminó La oración Tan pronto Y dejó De pensar En eso Y de pedir eso Versículo 15 Dice Y aconteció Sin usar GPS Sin meterse Al Wikipedia Para ver Donde está Localizada Ese rollo Que tenemos Hoy en día Para encontrarnos Con las personas Para hablarles Por teléfono Para conseguir Sus datos Tenemos algo Superior a eso Y es el Espíritu Santo Nadie dijo Nada así Calladitos Todos ahí Como que buenos días Pero Hay que ser muy claros Tenemos el Espíritu Santo Que es mucho más preciso Y te puede revelar Todos los detalles Y puede escuchar Tu oración secreta Y la puede contestar Antes De que la acabes Amén En Juan 13 y 19 Jesús dijo Desde ahora Os lo digo Antes que suceda Para que cuando suceda Crean Que yo soy Él hace las cosas Antes Que sucedan Nos dice Antes que sucedan Tu ve lo que está pasando A nivel mundial ahorita Tu checa bien Lo que está pasando Es increíble Como la Biblia Nos dice Antes De que suceda Para que cuando sucede Tu creas Y te des cuenta Y dices Caray aquí está escrito Eso fue lo que a mí Me convenció Cuando yo empecé A leer la escritura Por primera vez Y leía Y veía los acontecimientos Y me decía Caray es igual Lo que está diciendo Aquí viene allá Está pasando Y eso me convenció Eso me llevó A un punto Yo traigo una mentalidad Analítica Ingeniero químico Me gustan las cosas Más Más en detalle Y cuando veía Una cosa Que checaba Con la otra No podía ser Porque son acontecimientos Espaciales Por dos mil años Aquí está escrito Hace dos mil años Y acá está sucediendo Dos mil años después Tu lees Zacarías Lee el Salmo 83 Y está hablándote ahí Lo que le va a pasar a Israel Que le van a sitiar Sus enemigos Pero que van a ser exhibidos Lee la Biblia En Éxodo 3 y 4 Donde dice Que la tierra Que ahorita están disfrutando Es una tierra que Dios le dio A Israel perpetuamente Así lo dice Es que brinquen y salten Los demás países Es de Israel Porque Dios cumple su palabra Dios cumple su promesa Entonces Aquí es importantísimo Entender Cómo Dios Puede confirmar La palabra Yo creo que estamos En tiempos Donde Dios Va a confirmar Su palabra Y si tú ves Que Dios cumple Su palabra Escrita Acerca de los Acontecimientos mundiales Que no cumplirá Acerca de tu vida personal Que no cumplirá Dios Acerca de tu familia Lo que dice aquí Si lo está cumpliendo A nivel internacional Y las mismas noticias Que ni siquiera Creen en Dios Están Notificando Al mundo entero La confirmación De la Biblia Cuanto más No confirmará Tus peticiones secretas El Señor Que están aquí Apuntadas Y que Dios dice Antes de que termine Tu oración Yo te contesto Entonces Fue una respuesta Confirmada Que dice aquí Que Versículos 18 y 20 Le preguntó A ella ¿Me puedes dar De beber? Y ella respondió Bebe Señor mío Y se dio prisa A bajar su cántaro Y sobre su mano Y le dio a beber Y cuando acabó De darle de beber Dijo También para tus camellos Sacaré agua Y se dio prisa Y vació su cántaro En la pila Y corrió otra vez Al pozo Para sacar agua Y sacó para todos Sus camellos Oración contestada Antes De haberla terminado Dios ya lo tenía Todo preparado Antes Cuando llegamos a Japón Me acuerdo Que llegamos Buscando Ahorita dijo Raúl Que se sintió En un Goshen Goshen era La tierra Que escogió Dios Para Que le dio El faraón A José Una tierra Muy buena Pero lejos De Egipto Lejos de las Ciudades principales Pues porque Tenían como Cierta cosa Porque los Hebreos Cuidaban Ovejas Y entonces No quería No quería eso Pero quería honrar A José Que había interpretado Correctamente Los sueños Y había salvado A Egipto Nosotros Cuando llegamos A Japón Sin saber A donde Íbamos a parar Y orábamos Y le decíamos Señor Te encargamos Que nos ayudes Que nos des Buena dirección Que tengamos Un buen encuentro Y el Señor Nos conectó Tremendamente Pues ahí Con Rumiko Que fue Nuestro intérprete Por todos estos años Con Yoshihiro Y al lugar A donde íbamos A parar La casa En la que íbamos A parar Cuando entramos Ahí Un banquero Tuvo que dejar Su casa Por alguna razón Y se tuvo Que ir a otra ciudad Y le urgía A rentar La casa Entonces Pues nosotros No le estábamos Tirando tan arriba Porque pues Una casa De un banquero Todos se pensaban Es un palacio No, allá en Japón Los banqueros No son Tan Tan Acomodados ¿Sí? Y entonces Nos informaron Que había una casa Disponible Y total Dijimos ¿A cuánto? Pues más o menos Teníamos una casa En Puebla La rentamos La de Puebla Pues teníamos X cantidad Y dije Bueno, pues mira Ahorita me están dando Esta renta Pues te doy Esa renta Por aquella Es de locos Decir eso Porque allá Olvídate Es carísimo Pero dije Pues te doy Lo que me dan De renta Aquí y allá Y dicho Y hecho El dueño dijo Sale Que se vengan Oye, son mexicanos Que se vengan Tienen un perro Que se vengan Y cuando llegamos Ahí Vivimos ahí Me decían La dirección Y yo iba Ahí a Ahí a la delegación ¿Dónde vive? Yo Fukusumi Ichijo Hachome Decía la dirección ¿No? Y le ponía Y le ponía Y se reía ¿No? Total Pasó el tiempo Y me causó Curiosidad ¿Por qué se llama Fukusumi? Y cuando pregunté ¿Por qué se llama Fukusumi? Siempre lo voy a testificar Porque el lugar En el que vivimos Ahí diez años Fuku Significa bendición Y sumi Significa el lugar El lugar De la bendición Y ahí vivimos Diez años Nunca Nos subieron la renta Nunca nos faltó Nada Ahí nació La congregación Que hoy está ahí O sea En Fukusumi ¿Tú crees que fue casualidad? ¿Tú crees que es una Ay, qué chilipada Ah, nomás a ti Te pasan esas cosas Oigo varias personas Que dicen No, nomás a ti Te pasan esas cosas Pues, órale Órale Recibe ¿Verdad? No A mí nada más No A ti también Y es más Te ha pasado Pero no te has dado cuenta Esa es la tragedia Pues aquí viene Y le dice esto Y de repente dice Wow Me contestó Me contestó Y empezó Este damaseno A repartir Inicialmente Algunos de los dones Que traían sus camellos Dice en el versículo 22 Y cuando los camellos Acabaron de beber Le dio el hombre Un pendiente de oro Que pesaba medio ciclo Y dos brazaletes Que pesaban diez O sea Los camellos Estaban Cargados De tesoros Pero no se iban A invertir Hasta que no apareciera La sierva La iglesia Que sirve La iglesia Interesada En bendecir Al que necesita Los tesoros Están ahí Todos los tesoros Esos diez camellos Estaban cargadísimos De tesoros Cuando ello dio muestra De su fidelidad De su servicio De su entrega De su sacrificio Dijo Te voy a mostrar Un poquito De los tesoros Que mi Señor Tiene Y le dio Una brazaleta De oro Le dio Una pendiente Tremendo Dices tú Wow Imagínate Y se ve Que es una iglesia Desinteresada Al menos Aquí Rebeca Es una mujer No es interesada No dijo Wow Hijo Me saqué la lotería Quiero más Dame más Dame más Nada de eso Ni siquiera sospecha No sabe lo que viene Todavía Todavía no le dice Estamos buscándote Ya te conseguí novio Todavía no le dice Tu Señor Tiene joyas Y riquezas Innumerables Todavía no le dice Nada Pero ella ya está Disfrutando Las riquezas Y empezó Este Este damaseno Que me impacta Porque cuando sucedió El evento Dice aquí En el versículo 26 El hombre entonces Se inclinó Y adoró Y lo ves hacerlo Tres veces En el capítulo Se postra Cuando la respuesta Es instantánea Se postra Cuando ella dice Soy hija de Nicanor De acá De Betuelo De ahí vengo Cuando ve a la familia Es continuamente Postrarse Y adorar Y dar gloria a Dios Porque le está guiando Paso a paso A lo que sigue Y está asombrado De las cosas Que Dios está haciendo Bueno El Espíritu Santo Es el que nos habilita A adorar En cada momento Que Dios te bendiga Inclínate Y da gloria a Dios Por sus misericordias Por sus bondades A veces estamos En una situación crítica Y no sabemos Que sigue Pero cuando Menos lo esperes Tú sigue adorando Y el Dios Todopoderoso Seguirá abriendo Las puertas Si Esto fue lo que pasó Y habrá Pequeños estorbos Porque ahí aparece Un personaje Llamado Labán Y Labán Pues no lavaba Ni planchaba Pero Labán Es un hermano Que está ahí Y cuando ve Que llega Rebeca Con su brazalete Y los pendientes Pues este Corrió afuera Versículo 29 al 31 Corrió afuera Dijo ¿De dónde sacaste Estas joyas? No pues este Un señor extraño Allá Vamos adelante Y cuando vio el pendiente Y los brazaletes En las manos De su hermana Se decía Así me habló Que el hombre Vino a él Y aquí que estaba Con los camellos Junto a la fuente Y le dijo Ven bendito de Jehová Aleluya Gloria a Dios Ajá Ajá Sí como no ¿Por qué estás afuera? Muchos quieren Los beneficios ¿Verdad? A veces tenemos Algo de Labanitis Ouch Nomás queremos Los tesoritos Ven Señor Jesús Y caite Labán era así Y está buscando Intereses Más adelante Le hace lo mismo A Jacob Le da La esposa Que él no quiso Le metió La hermana mayor ¿Por qué? Porque Labán Quería hacer negocios Con Jacob Veía que él Traía la bendición Dijo Se me va Se me va La bendición Lo voy a retener Y le voy a meter aquí A Lea Y siete años Si quieres la otra Otro siete años O sea Te tengo Pero bien agarrado No te vas a ir ¿Por qué? Porque te voy a ordeñar Labán era eso Y aquí lo estamos viendo Y luego dice Ven bendito de Jehová ¿Por qué estás afuera? He preparado La casa Y lugar para los camellos O sea Luego se acomodó Versículo cincuenta y cinco Labán está observando Los diez camellos Está hablando Con los que traen Los camellos Está diciendo ¿Qué cosas traen por ahí? No, pues traen esto Traen lo otro Dijo No, 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 no No se puede ir este hombre Y entonces Versículo cincuenta y cinco Le dice Este siervo de Abraham Que ya encontró A Rebeca Que ya encontró Que si es del linaje De su hermano Entonces dice No, pues ya le hicimos aquí Ya conseguí Ya cumplí El juramento Que había tenido con Abraham Ahora me voy Ya me voy Y entonces Le dice ¿Me la puedo llevar? Ya terminamos Ya les expliqué Cual fue la situación Sucedió así El milagro Y se quedaron maravillados Él Labán dijo Wow No, no Tremendo Sí, sobrenatural Ese encuentro De veras es de Dios Es un buen encuentro Amén Este Pero Este Ya me la quiero llevar Sí Pero Este ¿Por qué no te quedas diez días? ¿Por qué le dijo diez días? Porque iba a bajar camello Por camello Cada día Eso supongo yo El comentario mío Lo puedes eliminar Si no crees Pero sospecho Que ese Era picudo Y le dice No Versículo 55 Que espere diez días A lo menos Y tú dices ¿Por qué diez días? Ya está confirmado todo Ya me la quiero llevar Sí, pero no has descargado Los camellos Pues no son para ti Son para ella Son para ella Son para la iglesia El carnal Quiere disfrutar Las cosas Para su propio beneficio Pero Dios Se lo quiere dar Al espiritual Ella no puso condiciones Ella no dijo Bueno Mira por cada camello Cáete con una brazaleta O sea no dijo eso Sino cada caso Se va acomodando En su lugar Y finalmente Se da cuenta Que no puede Contra la verdad De Dios Y finalmente Tienen que despedirla Versículo 60 La llaman Se juntan Y ahí está la mamá Y la bendice Junto con la van Ahí están Y la bendijeron A Rebeca Y le dijeron Hermana nuestra Sé madre De millares De millares Y posean Y posean tus descendientes La puerta De tus enemigos Wow Lo mismo Lo mismo Que le dijo Dios A Abraham Cuando estaba Por sacrificar a Isaac Génesis 22 17 A punto De sacrificarlo Lo para el ángel Y le dice No lo hagas No lo sacrifiques Ya vi que tienes Temor de Dios Mira atrás de ti Hay un carnero Enredado En sus cornamentas En los zarzas Ahí Ese es el sacrificio Es un tipo de Cristo Ese es el sacrificio No tu hijo Yo doy mi hijo Pero tu hijo No lo tienes que sacrificar Wow Y le dice Y tus Y tu descendencia Será como las estrellas De los cielos Y poseerán Las puertas De sus enemigos Me encanta Esa escritura Siempre he pensado Hubo un tiempo Que pensaba Que las puertas Se acercaban a uno Y te tenían oprimido Las puertas No Nosotros Somos los que asaltamos Las puertas De nuestros enemigos Nosotros Somos los que tenemos Que ser un equipo Si Somos como los equipos Esos de Las defensas Y las ofensas Ofensiva Y defensiva Pues Tenemos las dos características Si estamos para defensa Padres de familia Defiendan a sus hijos Pero ustedes también Tienen que ser Los de la ofensiva Tienen que Entrar Si en una escuela Están promoviendo Sacrificios O cosas Y altares Vayan y hablen con ellos Y digan Oye Sabes que Sabes lo que están haciendo Saben lo que están haciendo Están invocando espíritus Hablen con esos directores No Es que Olvídalo Le va a hacer bullying A mi hijo Perdemos a veces El temple La madera El espíritu De confrontación espiritual En orden Con respeto Pero decir las cosas Que esas cosas No son conforme a Dios Que estamos exponiendo A los niños Aquí abran sus puertas Espiritualmente hablando Y al rato Tenemos a nuestros hijos Oprimidos De alguna cosa Que ni siquiera sabes Cómo echarlos fuera Aquí Estamos viendo Que la promesa Sigue en pie Ellos sabían Esa promesa Por algún Caminito Oyeron por ahí eso Que ustedes Poseerán Las puertas De sus enemigos Ustedes serán Como las estrellas De los cielos Esa es la promesa No podemos quedarnos Pensando Que será Será para mí Esa promesa O no Es para nosotros Luego viene La bendición De la espera La recompensa Por saber esperar Isaac A kilómetros De distancia Fíjate Cómo trabaja Dios Tú crees En los satélites ¿Verdad? Y tú crees Que puedes ver El fútbol americano O el béisbol ¿Verdad? La serie ¿No? Y están allá Jugando Y tú estás acá De este lado En México Y viéndolo Y como que rebota La señal Y tú Ah sí Hasta palomitas Te comes Porque sí le crees Al satélite Pero acá está Dios Por un lado Atendiendo La oración De ese siervo Se la contestó Antes de que terminara Lo conectó Un buen encuentro Con esta mujer Rebeca Y acá A kilómetros De distancia Está Isaac Isaac está solo Su mamá Acaba de morir Está en un duelo Ha pasado un tiempo Y dice aquí En el versículo 62 Al 64 Y venía Isaac Del pozo Del viviente Que me ve Era un pozo Que su padre Lo había Frecuentado Él habitaba En el Negev Y había salido Isaac A meditar Al campo Y sabes A veces A veces Es bueno Saber esperar Y mientras esperas Meditar Yo tenía Un amigo chino Cuando estudié Allá en Japón Y se llamaba Yu Y Yo estaba muy triste Porque me había Venido a Me había ido a Japón Y yo estaba Por casarme Con Adriana Pero Nos dieron la beca Y no se podían ir Dos personas Y total Acordamos en que yo me fuera Y que ella me esperaría Y yo la esperaría Y así fue Y se me hizo fácil Pero pasaron las semanas Y iba pasando el tiempo Y se me hacía difícil La nostalgia Y ya les extrañaba Y pensaba mil cosas Y que estará pasando Con ella Y está bien chula Me la van a robar O sea Si me entiendes eso Y ella también sufría Aunque no me dijo ¿Verdad? Pero bueno Pero quiero que entiendan Que estaba un día Ahí sentado En una banca En el jardín Y pasó ese amigo Estábamos estudiando En el mismo lugar Estábamos estudiando Y se acercó Y me dijo Hola Y me decía Popo-san Hola Popo-san ¿Cómo estás? Dije Bien Aquí Yu-san ¿Cómo estás tú? Bien Dice Te veo triste Dice Pues un poco Tengo nostalgia Extraño A mi A mi novia Dijo Ah mira Ven Ven Ya había una maceta Llena de hierbas Me dijo Mira ¿Por qué no hacemos Una cosa juntos? Vamos a deshiervar Esta maceta Y mientras la vamos Deshiervando Vamos platicando De otras cosas O también me puedes Describir Cómo es ella Y mientras Deshiervamos Me platicas Cómo es ella Dice Pues es chaparrita Tiene ojos así Verdes Este Ah muy bien Y estudia Y así Y despacito Y sobre Tú dirás Ah era una terapia Será el sereno Pero el chinito Me estaba enseñando A saber esperar Y esperé Y llegué En el tiempo Correcto Porque hoy Es mi esposa Por 50 años Si me entiendes Eso Entonces Aquí dice Que Isaac Salió a meditar Al campo A la hora De la tarde Y alzando Sus ojos Miró Y aquí Los camellos Que venían Rebeca También alzó Sus ojos Y vio a Isaac Y descendió Del camello Wow O sea Así A distancia Un buen encuentro Versículo 65 Este es el versículo Clave Este Me encantó Rebeca preguntó Al criado La iglesia Le pregunta Al Espíritu Santo Cuando vendrá Jesús Todo mundo Dice Que ya viene Pregúntale Al Espíritu Santo Cuando vendrá Jesús Cuando será El día En que yo Me voy a encontrar Con Él Descríbeme A Jesús Descríbemelo ¿Cómo es Él? ¿Qué ojos Tiene? La Biblia Dice que tiene Cabellos blancos Como la nieve Que tiene ojos Como de fuego Pero no lo logro Describir Descríbemelo Tú Ella le había Preguntado ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este varón? Que viene Por el campo Hacia nosotros Jesús viene Hacia nosotros Mi amado Él viene Hacia ti Tú dices Yo lo estoy buscando Sí Pero Él viene Hacia ti El borreguito No andaba buscando Al buen pastor Estaba clamando Por el buen pastor Pero el buen pastor Iba hacia la oveja Perdida Él viene Hacia ti Él viene Hacia mí Y de repente Le contesta Y dice El criado Le dice a Rebeca Este Este es Mi Señor El Espíritu Santo El Espíritu Santo Está diciendo Este es mi Señor Y la Biblia dice Que nadie puede decir Jesús es Señor A menos de que sea Por el Espíritu Santo Este es mi Señor Y ella Entonces Tomó El velo Y se cubrió Wow ¿Por qué tomó el velo? ¿Por qué se cubrió? Porque ella Quería darle a Él Una gran sorpresa Iglesia Cúbrete Guárdate 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 del mundo Aléjate De lo malo Ama La santidad Sé bueno Todos los días De tu vida Cúbrete Con tu velo Para que el día En que Él venga Te descubras Una iglesia Limpia Sin mancha Y sin arruga Amén Ese es el buen Encuentro Vamos a orar Ahí donde estamos Señor Jesús Le damos gracias Por estar aquí Con nosotros Y podemos decir También al Espíritu Santo Sabemos que viene Jesús No sabemos cuando Apenas entendemos Un poco Descríbenos A Jesús Señor Enamoranos Enamoranos De Él Aunque no lo hayamos Visto Y ayúdanos A cubrirnos Con el velo Para que el día Del encuentro Del buen Encuentro En el nombre De Jesús Si tú nunca Has recibido A Cristo O si tú Te estás Resbalando Y alejándote De Cristo Ahí donde estás Yo quiero pedirte Que hagas esta oración Y le digas En voz alta Señor Jesús Anhelo Tu venida Perdóname Por todos Mis pecados Yo también Perdono A los que me han Ofendido Y te pido Señor Que entres En mi corazón Y que estés Conmigo Para siempre En el nombre De Jesús Yo creo Que Jesús Es mi Señor Y que Dios Lo levantó De los muertos Y que Él vive Ven Señor Jesús Ven Espíritu Santo En el nombre De Jesús Amén Amén El amor De Dios La gracia De nuestro Señor Jesucristo Y la comunión Del Espíritu Santo Sea contigo Amén 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 Tú eres El Amén 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 Amén, amén, amén Amén, amén, amén Tú eres el amén Oh, amén, amén, amén Amén, amén, amén Tú eres el amén Haz tu oración secreta ahorita Haz una oración que sale de tu corazón Que nadie escucha Pero hay un Dios que sí Pon tu petición ahorita delante de Él Y deja que Él responda Antes de que acabes de orar Él contestará Él es fiel Él es muy fiel Amén, amén, amén Amén, amén, amén Tú eres el amén Tú eres el amén Amén, amén, amén Amén, amén, amén Tú eres el amén Tú eres el amén Amén, amén, amén Gracias Señor Amén, amén Dios los bendiga Nos vemos el miércoles Dios primero Amén, amén Dios mío Amén